Mr. Camañón es rey del mambo Mr. Camañón, esto es elegancia Lo García, DJ Rasta, DJ Juan de los Music A mí tú quieres que yo te mostre mi caballo Caballo, caballo No me saca ruedas como quieras te la gano Caballo, caballo Arre, o la cintura, arre, dale hasta abajo Arre, o la cintura, nos estamos calentando Arre, o la cintura, arre, dale hasta abajo Arre, o la cintura, nos estamos calentando Mr. Camañón es rey del mambo, tú sabes Yo soy tu caballo y tú eres mi otra loca La noche a ti te toca, cuidado que te choca Mi ritmo te provoca, en la disco te sofoca Te beso yo en la boca, un rojo en la conpoca Que veas como otra loca Mr. Camañón, esto es duro, esta noche en oscuro Te tomo contra el muro, Mr. Camañón, esto es duro Sacarás como cancuro, pa' curarte yo te curo A moverte seguro, que te voy a dar fuerte Fuerte, fuerte, esta noche que se mete Pa' que veas tu jinete, me convierto en tu filete Mi herradura te arremete, mis espuelas te somete Pa' que veas tu jinete, me convierto en tu filete Arre, levanta la mano, arre, o la cintura, arre Levanta la mano, arre, o la cintura, arre Levanta la mano, arre, o la cintura, arre Caballo, caballo, mami esa carrera como quieras te la gano Caballo, caballo Arre, 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 arre Contra el muro, 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 muro Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Chica, chica Te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca Chica, chica Cintura, 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 cintura DJ Rasta, los García El Mr. Camañón, verá Esto es elegancia De lo Music, esto es elegancia Verano Flow, ya tú sabes ¿Qué más ven esto? Esto es lo mío, ando verá El Mr. Camañón, luce bien, luce bien